¿Cómo funcionan los operativos de 155 escuelas? ¿Cómo funcionan los operativos de 155 escuelas? Son tres los que están siendo atendidos en el transcurso del día por el recortamiento de algunas de las instituciones integrantes del Grupo de Nuestro Guerrero. Se implementará también el caso de los demás hospitales que estamos nosotros teniendo mucha objetividad en entender que es necesario hacer.